¡Suscríbete al canal! ¿Cómo cuantificas difuso? No cuantifico difuso. No se mide, no se cuenta, no es eso. Se intuye. ¿Va todo bien, Owen? Sí, verás, en tu última misión noté una señal extraña en la silla de encriptación. Las mediciones están dentro de lo aceptable. Eh, tú misma. Pero si lo ignoras y algo va mal... Ah, buscaré a un arcanista y haré una inspección completa de la unidad. No le pasa nada a la silla, ¿no? No. ¿Por qué te metes en problemas? Pero, ¿qué me dices? Le acabo de hacer un favor. No sabes lo aburrido que es ser encriptador del fuerte. Ella no trabaja con libranceros. No ve el mundo a través de los ojos de un piloto de Alabarda. No, no, no. ¿Sabes lo que hace? Transmite mensajes de aquí para allá, entre los encriptadores de la capital, un día tras otro y tras otro. Hay gente para todo. Para ser librancero no vale cualquiera. Lo que tú digas. Pero la última misión habría ido mejor con un compañero. Ya tengo uno. Tú, todo piloto necesita un encriptador. No decía eso. Mira, si tuviera mi propio traje, podría acompañarte fuera. Relájate, figura. Si entrenas más, llegará el día, te lo prometo. Vale. Tampoco podemos permitirnos un traje extra. No hay encargos. Se nos ocurrirá algo, como siempre. Ya. No te da pena haberte perdido los días de gloria. Cuando se trataba a los libranceros como héroes, les caía en contratos por todas partes, fuera donde fuera, y se les daba respeto. Y bocadillos. ¿Bocadillos? Sí, no he comido aún, tengo hambre. El presupuesto está justo. Pero da para bocadillos. Es probable. Mira, ¿qué tal si te pasas por la fragua? Pon a punto tú a la barda y así estaremos listos por si nos cae un contrato. Gracias. 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 Owen, ¿qué quieres? ¿De qué hablas? Me has enviado un mensaje para encontrarnos aquí. No he enviado nada. ¿Por qué iba a querer quedar aquí? Algo raro pasa. Quería hablar a solas. Me llamo Tassin. ¿Viajas siempre con esa escolta? No siempre, pero los centinelas son útiles. Vuestra presencia es imponente, eso seguro. Tengo un contrato para ti, librancero. Me gusta saber antes para quién voy a trabajar. ¿En serio? Se dice que aceptáis cualquier cosa que os caiga en las manos. ¿Cuál es el trabajo? Buscamos a un arcanista. ¿Cómo? Pensaba que los arcanistas se pasaban el día en el laboratorio. Madaya Sumner investigaba reliquias en una ruina cercana al fuerte. Debéis encontrarlo y traerlo de vuelta a casa. Si aún sigue vivo. Sabe mucho sobre artefactos moldeadores. Confío en que por eso y su ingenio se mantendrá con vida hasta que lleguéis. ¿Qué dices, librancero? Os valdrá la pena. Owen, los libranceros vuelven a la carga. Ah, bueno, nosotros. Perdón, tengo que... Genial, prepararé los diagnósticos. Avísame cuando todo esté listo. Ha sido un placer. En mi nombre y en el de Mazayas os doy las gracias. Ah, vale. ¿Y si tengo que...? Encuéntralo. Créeme. Te conviene conocerme.